Esta entidad va a quedar grabada para, digamos, el resto que les anotó, porque tuvimos gran cantidad de personas que se anotaron. Calculo que por el horario, si hay alguna cuestión que no pudieron participar justo en el horario de ahora, van a poder entrar a la página y eso es lo que charlamos ahora. ¿Me escucha bien, sí? Así es. Perfecto. Hola, ¿se podrá mejorar un poquito el audio del licenciado Belizán? Porque se escucha como lejos. ¿Se escucha lejos? Sí. A ver. Hola, hola. ¿Está ahí? Ahí mejor, ahí mejor, sí. El micrófono. Cualquier inconveniente técnico que se produzca me avisan o me lo hablen. Vos, Marcela... Se te aleja. Se te aleja el audio, va y viene, va y vuelve. Me parece que tenés un problema de micrófono ahí, ¿eh? Puede ser. Ahí. Ahora, ¿cómo me están escuchando? Ahí más fuera. Ahora se escucha mejor, Ale. Me mejoró muchísimo. Era el tema de los auriculares. Yo con los auriculares me manejo, pero habrá que cambiar las cuestiones tecnológicas que ya están quedando cada vez más obsoletas. Bueno. Marcela, ¿te parece? ¿Te parece ya en un minutito? Sí, sí, ya estamos. Ya estamos. ¿Querés arrancar ya? Buenísimo. Bueno. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido a un nuevo ciclo de charlas de ASEPBA. En esta oportunidad vamos a tener una charla informativa sobre ingreso a la docencia. A cargo del licenciado Alejandro Belizán, él es licenciado en seguridad ciudadana, egresado de la Universidad Nacional de Lanús, es perito en seguridad, y es docente de la carrera de investigación del delito de la escuela UCTIC, y docente de nivel medio con certificación pedagógica en CABA. Entonces, bueno, como les dije antes, vamos a, la modalidad de la charla va a ser escucharlo al licenciado, y al finalizar, todas las dudas que tengan, si quieren ir volcándolas en el chat, y si no, al finalizar la charla, ahí hacemos el intercambio, si les parece. ¿Sí? Así que, bueno, sin más preámbulos, adelante, Ale. Muchas gracias, muchas gracias Marcela, muchas gracias a todos los participantes. La verdad que agradecido de, bueno, de estar acá con ustedes, y bueno, hoy me toca hacer una charla con ASEPBA, muchas veces hemos estado participando, pero bueno, hoy es muy grato para mí y para el resto de la asociación, compartir conocimiento, compartir todo tipo de novedades que surjan para nuestra carrera, y sobre todo, en este caso, en especial, lo que nos llama la atención es que muchos de nosotros, al recibirnos y al recibirnos y al obtener el título, con el título de mano no tenemos que hacer con él. Algunos apuntan por un lado, por ejemplo, que es el área de seguridad, sí, obvio, aunque el propio lo dice, pero vamos a ver que tiene otras expectativas y otros campos laborales cuales explotar la licenciatura, y no solamente en lo que respecta a la seguridad privada, o lo que algunas veces se tiene en cuenta como para abrir una empresa de seguridad o de vigilancia. Queremos ahora expandir lo que nos da la carrera desde un punto de vista un poco más integral, sí. Respecto a eso, bueno, ya hace tiempo, ha propuesto y hace un tipo de manifiesto respecto a que las pericias en seguridad es también una tarea que se puede realizar desde la profesión. Y también ahora, en este caso, con unas gestiones que hice ahora a principio de año, se puede lograr, y de manera real, la inscripción a la educación media en la ciudad de Buenos Aires. Esto es, digamos, un adelanto de lo que vamos a ir diciendo. Por lo pronto, lo que teníamos, mejor dicho, a partir del año pasado, era acceder, sí, yo voy a compartir, ahí está, eso era lo que se podía hacer con el título, eran las perspectivas que teníamos con el título en mano, pero nunca se nos hubiera ocurrido hacer pericias o ejercer la docencia. En este caso, vamos a tener en cuenta que algunas de las funciones que también estipulaban los distintos planes de estudios de la carrera, era, por ejemplo, ejercer el planeamiento, la gestión y dirección de estos planes de seguridad, y que normalmente se nos tiene en cuenta cuando uno puede acceder a ser secretario de seguridad de algún municipio o de alguna provincia. La mayoría de nosotros lo ve imposible a esto, ya que estos cargos sabemos que están ocupados por cuestiones políticas y que cuesta mucho avanzar hasta estos niveles. Entonces, viendo que se quedaba cada vez más estrecho el campo laboral de nuestra carrera, es que desde la asociación, una de nuestras misiones es justamente ampliar el campo laboral y el desarrollo de nuestras facultades. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de ejercer el título en Provincia de Buenos Aires? Como ya lo dije, por la cercanía y por todo lo que vivimos en estos lugares. En los municipios, como lo había reiterado, es el tema de acceder a un puesto de seguridad como asesor o como secretario de seguridad municipal, que es un puesto que está ahora en boga, ya que muchos municipios, muchos gobiernos locales, se han tomado en cuenta lo que es la seguridad en sus manos. Y en otras jurisdicciones, respecto a otras provincias. Con esto, ¿qué quiero decir? Que eran muy acotadas las funciones que podría ejercer uno como administración de seguridad. Así como uno de los participantes dijo que tiene a su mujer que es docente y que también lo tenía como un proyecto, en mi caso también era un proyecto, pero tuve la posibilidad de ingresar, a pesar de meterme en el mundo de lo que es la docencia acá en Ciudad de Buenos Aires. Y por gestiones también de una persona, el licenciado Jorge Milnes, se había podido inscribir y reconocer el título de licenciado en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires para tener la facultad de ejercer la docencia a nivel medio. Cuando hablamos de nivel medio, también podemos hablar de muchas otras puertas que se nos abren. Por ejemplo, tenemos los CENS, tenemos la educación para adultos, tenemos las técnicas, tenemos las escuelas de nivel artístico, y también en contexto de encierro tenemos la facultad también en Ciudad de Buenos Aires de ejercer la docencia en estos campos. Marcela, ¿me recordás cuáles son las materias algunas que podemos brindar? Pero sí, cómo no, tenemos de la rama del derecho, varias materias de derecho, derecho civil y comercial, derecho privado, derecho administrativo, tenemos algunas materias también de sociología, tenemos materias que tienen que ver con ciudadanía, ética y demás, digamos, hay unas incumbencias que tiene el título en cada materia que pueda ejercer por el título que nosotros tenemos. Total, totalmente, es así. También formación ética y ciudadana, que está dentro de lo que es la nueva escuela secundaria, también es una materia que podemos brindar nosotros con el aval de nuestro título. Perdón, Ale, no sé si nombraste también los programas socioeducativos que son... Contexto de encierro, sí. Contexto de encierro también habilita para dar ahí. Sí, 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 también ya lo había alambrado. ¿Qué es eso? Perdón, perdón, ¿qué es eso? Contexto de encierro, ¿interpreto la cárcel? Exactamente, sí, para los detenidos... Exactamente, Estela. Para los detenidos tenemos también la facultad de entrar a la educación de la gente que está privada de su libertad. Bueno, ¿qué había pasado? Todo esto venía muy bien hasta el año pasado, que se cambió, pero sabrán ustedes que hay un cambio de planes en el tema educativo. Entonces, fui yo a reiterar mi inscripción a la docencia, y no estaba actualizado, decía desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, de que no estaba actualizado y de que no se podía anotar ya como una o como licenciado en seguridad. ¿A qué viene esto? Uno tiene que sentar precedentes, ¿sí? Para que sea reconocida la carrera. Un ejemplo, un egresado de abogado de La Plata se inscribe, y ese abogado representa a todos los abogados, es decir, no hay que inscribirse por universidad, es decir, yo soy abogado de la UBA, y me inscribo por la UBA, yo soy abogado por la Universidad Católica, No, simplemente con que uno siente precedente con el título que ostente, simplemente eso ya queda reconocido, y puede inscribirse de manera efectiva a la educación media. Entonces, siguiendo el hilo de la conversación y de la charla, se logró el reconocimiento y actualización del título de licenciado en seguridad. Esto también implica a los licenciados en seguridad pública, ya que varios tienen ese recorrido. Y bueno, a través de la resolución ministerial 26.031 del año 2018, que se pudo acceder a que inscribirse este año para poder ejercerlo a partir del año que viene. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para ejercer con nuestro título? Puede ser, en Ciudad de Buenos Aires es real. O sea, esta charla informativa es para comunicarles a ustedes, y para que también le transmitan a sus colegas, que en Ciudad de Buenos Aires se puede inscribir con el título de licenciado en seguridad. Con seguridad pública, con seguridad ciudadana, y también como técnico en seguridad. Eso es algo que me estaba omitiendo. Y sin más que eso, en Provincia de Buenos Aires, luego vamos a también explicarlo junto con la licenciada Ladoa, los trámites están un poquito en gestiones. Y en Provincia de Buenos Aires es necesaria la certificación pedagógica, que es un paso más para tener herramientas y estrategias de educación cuando estemos frente a los estudiantes, a los jóvenes del nivel medio. Razón por la cual, uno de los requisitos que hay de provincia, ya tenemos todavía tiempo para hacerlo. Si uno le pone ganas al tramo pedagógico o certificación pedagógica, en un año y medio lo puede hacer, ahora que ya las cosas están presenciales, lo puede hacer en un año y medio, y como mucho en dos años. Igual, cada uno con su tiempo lo puede realizar. Es importante tratar de tener ese tipo de herramientas para quien le interese dar docencia a nivel medio. ¿Y cuáles son los requisitos? Por supuesto, tener el título habilitante, el título que nos otorga nuestra casa de estudios. A partir de ahí, uno puede entrar a la página del gobierno de la ciudad y inscribirse desde el sistema que ofrece el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Reitero, hacer la certificación pedagógica, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, o el tramo pedagógico, en el caso de Provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros, ya habiendo compartido, habiendo hecho las gestiones para que los licenciados y técnicos puedan inscribirse en Ciudad de Buenos Aires, nuestro objetivo próximo, por decirlo así, es la de habilitar el mismo mecanismo, la misma gestión, pero en Provincia de Buenos Aires, ya que muchos de nosotros vivimos en Provincia de Buenos Aires. Entonces, por cercanía, por idiosincrasia, preferimos dar clases cerca de nuestros domicilios. Motivo por el cual, esta charla, aparte de informar, quiere que se tenga en cuenta cómo sería la inscripción para Provincia de Buenos Aires una vez hechas las gestiones en el Ministerio. Justamente con la licenciada La Boa estuvimos haciendo unos avances, unos avances a la fecha de hoy. Y que, bueno, creo que, Marcela, te doy la palabra para que más o menos orientes al auditorio. Pero, ¿cómo no? Bueno, yo estuve en Secretaría de Asuntos Docentes en el SAT de Lomas de Zamora, yo pertenezco al municipio de Lomas de Zamora, porque yo me había anotado en Provincia, y bueno, y ahí fue cuando me enteré que nuestro título no se encontraba dentro del nomenclador. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con Ale y fuimos a ver a la directora de nuestra carrera, porque se necesitan, digamos, ciertos requisitos para que habiliten el título para poder ejercer en Provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, nada, estamos ahí como coordinando con la directora de nuestra carrera, Belén Fernández, para que ingrese al nomenclador el título nuestro de Seguridad Ciudadana, y obviamente, como dijo, después veremos si eso habilita también a los otros títulos, como pasa también en CABA. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Yo me anoté, o sea, estoy anotada, pero no tengo la oblea docente, porque al no estar en el nomenclador mi título, no me dan la oblea, y no me dan puntaje. Entonces, no puedo acceder a los actos públicos y tomar cargo. Tampoco sabemos cuáles son las materias que van a habilitar en el caso de que, o sea, yo no tengo buenas noticias como tiene el licenciado Belizán, yo les vengo a dar como una, estamos en gestiones, en Provincia de Buenos Aires, pero todavía no hay nada concreto. Para anotarse, más o menos, es exactamente igual, es a través de la página de educación de provincias, se arma un usuario, una contraseña, y hay pestañas o lapas donde dice ingreso a la docencia, y bueno, la idea es, nada, también, que pase como en CABA, que el título se habilite, y se podamos ejercer también en Provincia de Buenos Aires. Ese es el objetivo que estamos siguiendo y que, bueno, nos gustaría, lo estamos compartiendo, nos gustaría que, si ustedes pueden hacerlo extensivo al resto de colegas, licenciados, y hasta algunos estudiantes, ya que esto va a servir y va a expandir la salida laboral de muchos de los chicos que a veces están cursando y no saben luego qué hacer con el título, como lo había dicho en un principio. Bueno, la idea nuestra, perdón Ale, que te interrumpa, la idea nuestra de hacer esta charla bien cortita, informativa, con respecto a estos dos puntos, y si ustedes estaban interesados, es animar una capacitación para cómo inscribirse dentro de ambas páginas, tanto en edu.ba.ar, creo que es, y o abc.ar, que es la de Provincia. Si ustedes están interesados en seguir, digamos, avanzando con respecto a esto, hacer una capacitación con respecto a puntualmente cómo inscribirse. Claro, sí, porque es un poquito engorroso, hay que seguir unos pasos y la verdad que para darlo ahora sí de entrada no nos parecía. Si nos parecía darlo a conocer, ver qué interés tienen los egresados y los licenciados, y bueno, y verlo como un punto más para darle el puntapié a nuestro título y quizás ahí hacer una carrera un poquito más operada con lo que nosotros estamos estudiando, con lo que es brindar seguridad, ya que brindar seguridad en todos los casos no significa solamente tener policía en las calles, sino también, por qué no, hacerlo desde las mismas escuelas donde a veces los chicos no saben cómo responder ante algunos tipos de conflictos y esas cuestiones, así que me parece que es algo que sería necesario y que haríamos el puntapié para que nuestros conocimientos, nuestra capacidad ya esté vista desde el nivel medio, y no sean solamente a partir del nivel universitario. Sí, Alejandro, ¿te puedo hacer una consulta? Bueno, Estela, sí. Yo soy profesora del CAEP, te escuché, quedás en Bucetich, bueno, yo también doy en el CAEP y ascenso a la policía. ¿Vos tenés esa idea con respecto a la edad? Porque yo, bueno, voy a cumplir 62 y temo que por ahí no puede ingresar para no avanzar con esto, si sabes. Sí, sí, sí. La edad es hasta 50 años y hasta 55 con algún tipo de, digamos, de esa edad que puedas presentar, pero la edad para la inscripción es hasta eso. La respuesta es así. de 50 hasta 55. Emiliano. Ahí me desbloqué, ahí está. La consulta es la siguiente, es solamente para intermedia y para adultos, por ejemplo, ya que hicieron esa consulta, por ejemplo, para los planes fitness, ahí, viste, hay un montón de otras, o sea, buscan, viste, el secundario para, por lo menos, en cuanto a fitness, viste, son para mayores, para adultos, estamos habilitados para eso, o no. Sí, 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 estamos habilitados para hacerlo, hacer los CENS, que sería eso en el ámbito de capital, y, y en provincia, y en provincia, como les dijimos, estamos en gestión. en el caso de que, perdón, en el caso de que la gestión avance y lo habiliten, me olvidé de nombrarlo, tenés dos listados, 108A, 108B, el 108B, es un, o sea, vos podés ejercer sin tener el tramo pedagógico, y podés ejercer en estos fines, o en secundario de adultos, o sea, está como más acotado, porque no tenés el tramo, en provincia se llama tramo pedagógico, en el caso mío sí, tengo el tramo, tengo el tramo de 2013-2014, soy egresado al CAE, con el tramo de formación que tiene, que lo avala la ley de educación de la provincia de Buenos Aires, yo tengo el tramo generalizado. Perfecto, el tramo pedagógico se puede cursar, tanto de manera pública, como de manera privada, de manera pública, se puede cursar en los centros de formación, perdón, en los institutos superiores de formación docente, en provincia de Buenos Aires no todos los centros dan el tramo pedagógico, solamente algunos, y lo dan para aquellos que ya están inscriptos en los listados, que son gratuitos, sino están los lugares que son privados, donde uno, digamos, tiene que pagarlo, ¿no? El tramo. Otro de los lugares que lo dan, si no me equivoco, es la UTN, también es pago, y bueno, creo que Cielo Azul, no sé, hay varios lugares como... Muchísimas instituciones que lo dan, tanto de manera pública como privada, pero la condición, como dice la licenciada Lagoa, es estar inscripto. Por eso, ella lo que propone es, si bien nuestro título no está validado, no está reconocido en Provincia de Buenos Aires, ir haciendo ya la inscripción a través de la página del gobierno, del Ministerio de Educación de la provincia, y ya tener un paso adelante de última. Me anoto, me anoto. Sí, nosotros, nosotros, la idea también, aparte de hacer las gestiones con nuestra universidad y con nuestra directora, es ver si podemos presentarnos en conjunto con un listado de firmas de los interesados y presentarnos de manera espontánea a La Plata y abrir un expediente, que es lo que hice yo acá en Ciudad de Buenos Aires. Me acerqué con un expediente y abrí y creo que al menos de 15 días ya tuve la respuesta y que me reconocieron el título. O sea, convengamos que ya habían sentado precedente otro licenciado respecto a la carrera, pero estaba con plan vencido. Entonces, esas son cuestiones que hay que hacerlo y bueno, a veces uno tiene la suerte de ser el primero y está bueno que si uno lo sabe compartirlo al resto de los colegas. ¿Por qué? Porque es una salida laboral y es una forma quizás que alguno esté interesado, tiene la vocación de servir de esa manera y bueno, por eso esta charla que organizamos con la asociación. Así que bueno, cualquier otra consulta, estamos acá atentos con Marcela. Sí, lo que le vamos a pedir es que si están interesados en esta charla de capacitación en donde podemos ir paso por paso a dónde tienen que inscribirse, qué es lo que tienen que presentar y mostrarle activamente cuáles son las solapas y demás, porque a veces entrar en una página que uno no conoce es como más engorroso, entonces, digamos, si uno ya tiene idea más o menos, se facilita el camino. Entonces, si ustedes están interesados en esta charla de capacitación, lo que le vamos a pedir es que manden un mail a info arroba a cepva.org pidiendo esta nueva capacitación con respecto a inscripción, esta vez inscripción a docencia. Exactamente. A la docencia de Cava, que es una opción real, como ya lo dije, y a la docencia de Provincia de Buenos Aires, que está un poco a la expectativa, pero que es un paso que seguramente hay que hacerlo, ¿sí? Es algo que... Yo pienso que, o sea, esto en algún momento va a avanzar, porque de hecho yo entro, yo estoy inscripta, yo entro y me veo, ¿sí? Lo que no tengo es la oblea y no tengo puntaje. Entonces, yo pienso, ¿no? Si varios de nosotros nos anotamos la comisión permanente de títulos, es decir, hay un montón de personas licenciadas en seguridad que se están anotando a ver este título, a ver de qué va, a ver si lo ingresamos o no, porque una, como dice Mario, yo lo impulsé, fue él, hizo el trámite, entonces, si podemos o juntar firmas y llevar y decir, bueno, queremos que nuestro título esté también en el nomenclador porque queremos ejercer la docencia en provincia, también estaría bueno. O esto de crearse un usuario, ingresar, hacer el ingreso, perdón, hacer el ingreso a la docencia a través de la página y estar ahí latente, digamos. Exacto, exacto. Son, son este, pasos que hay que hacer y que a la postre nos van a llevar en algún momento a poder ejercer la docencia. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué es necesario inscribirse? Porque a partir de ahí nosotros podemos acceder a los actos públicos, es decir, a proponernos como docentes, ¿sí? Como les reiteraba, quien tenga ya el título de grado, es decir, como licenciado técnico, ya puede, ya puede inscribirse y puede ir entrando a los actos públicos. Lo que tiene provincia, perdón, Ciudad de Buenos Aires, es que la inscripción terminó a los fines de abril y hay que inscribirse, hay tiempo ahora para hacerlo hasta abril del año próximo para ejercer recién en el año 2023. Así que en este tiempo lo que podemos hacer, como dice Marcela, es hacer la capacitación, ir diciendo los pasos que hay que seguir, se inscriben, esperan el tiempo prudencial hasta que hasta que se habilite ya nuestra, para que se habilite nuestra inscripción, ¿sí? Por recién en abril del año, a partir de mayo del año que viene sería así, y de esa manera ya pueden ingresar a los actos públicos, se pueden postular y acceder a algún tipo de trabajo nuevo. Sin embargo, hay una posibilidad, ¿sí? Que es la existencia de los remanentes. Muchas veces hay algunos colegios que son un poquito conflictivos en Ciudad de Buenos Aires y hay profesores que no quieren ir. Ahí es donde se abre la puerta quizás a algunos docentes. En este caso, uno va con, si uno accede y ya tiene su usuario en la página de la Ciudad de Buenos Aires, accede y ve cuáles son los remanentes y de qué materias y de qué instituto. A partir de ahí, entonces, si ve que existe la posibilidad de que una materia, por ejemplo, la de Derecho, esté ofrecida en algún colegio, va directamente a ese colegio a la mañana con el currículum, lo presenta de manera espontánea y se tiene en cuenta a través de la clasificación docente si puede ejercer la asignatura en ese colegio o no. Es una forma más expeditiva de tomar este cargo respecto a la docencia. Pero es necesario justamente estar inscrito en la página de Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Educación. Ale, si me permitís, voy a dar detalladamente cuáles son las materias, las incumbencias que tiene en Cava el título como para que vayan sabiendo a ver si les interesa alguna área. Y también si decís en qué área corresponde. Centro de Ciencia Artística, SENSE. ¿Cómo no? Bueno, Centros Educativos de Nivel Secundario SENSE, Derecho, Derecho Administrativo, Derecho Civil y Comercial, Derecho Privado, Derecho Público, Derecho Público Comparado, Desarrollo de Comunidades, Educación Cívica, Instrucción al Conocimiento de la Realidad Social, Instrucción al Estudio de la Cultura y de la Sociedad, Políticas Sociales, Problemáticas Contemporáneas, Técnica y Práctica del Reglamento de las Cámaras. En Educación Media y Técnica, Derecho, Derecho Constitucional, Educación Cívica, Formación Ética y Ciudadana, Instrucción Cívica, Sociología, Sociología Argentina. En Escuelas de Enseñanza Técnica, Educación Cívica, Ética Social Individual, Formación Ética y Ciudadana, Instrucción Cívica. En las Escuelas de Enseñanza Técnica en los Planes Nuevos, Educación Ciudadana, Ciclo Básico Técnico y Educación Ciudadana, Ciclo Superior Técnica 2015. En las Escuelas Normales Superiores de Nivel Medio, Educación Cívica, Instrucción Cívica, Introducción al Estudio de la Sociedad. En las Escuelas de Educación Artística, Educación Cívica, Formación Cívica, Historia e Instrucción Cívica, Historia y Formación Cívica, Instrucción Cívica y Sociología. En los Programas Socioeducativos, que era lo que nombrábamos, en los Programas de Contexto de Encierro a Nivel Medio, Educación Cívica, Instrucción al Estudio de la Cultura y de la Sociedad, Introducción, lo mismo. En el Bachillerato de Adultos a Distancia, también Cívica, y en la Nueva Escuela Secundaria NES, Formación Ética y Ciudadana. Esas son todas las incumbencias que tienen nuestro título en CABA. Exactamente. Cabe destacar que si en algún caso tienen la suerte de ingresar a la experiencia docente, normalmente el docente que deja el cargo deja el programa, los contenidos y todo tipo de información para seguir la continuación pedagógica que se llama así. Sin embargo, nosotros desde la asociación pueden, por supuesto, contar con nosotros los asociados y bueno, quien esté interesado en eso para brindarles una mano, brindarle algún tipo de orientación porque me ha pasado que he tenido que dar clases y ahí a buscar los programas, a buscar al docente anterior, entonces no sé, es un tema, es un tema porque es una responsabilidad grande estar frente a un aula y entonces uno tiene que saber, tiene que saber y qué más si contamos con el respaldo de colegas, de gente que por ahí también está interesado y tiene el objetivo dentro de lo que nosotros queremos que es dar lo mejor de nosotros y bueno, construir una mejor ciudadanía, una mejor, un pueblo un poco más humano, así que de esa manera si tuvieran la posibilidad de acceder a la educación media tienen la posibilidad de pedir ayuda a los directivos de la escuela y si no, desde la asociación nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de consulta o duda que podamos responder. Otra cuestión, el tema de los cargos, los cargos generalmente se dividen en módulos, los módulos o horas cátedra son de dos horas aproximadamente, uno va sumando módulos en cada una de las materias que va tomando cargo. Siempre los cargos se toman mediante acto público o como dijo en el caso de que dijo el licenciado Blisán, llevar el currículum en la escuela que esté necesitando. Así que sí, recuerden que las horas cátedra son 40 minutos, ya no asustarse, no es que vamos a estar dos horas de 60 minutos, una hora de 120 minutos dando clases, no, serían un módulo significa 40 minutos en lo que es la educación. Así que, bueno, me parece que si no hay alguna otra pregunta, creería que ya abarcamos todos los temas, reitero la intención de juntar firmas, esto quiero que aparte de que no muera acá, simplemente pueden hacer el comentario y pasar de voz a voz lo que estamos proponiendo desde la asociación y de alguna manera mientras más seamos vamos a hacer más fuerza en el Ministerio de Educación, también vamos a hacer los trámites desde nuestra casa universitaria, pero estaría bueno que en Provincia de Buenos Aires se reconozca algo que ya estamos haciendo en otras provincias muy cercanas que Ciudad de Buenos Aires, tendrían que tener la apertura y la efectividad porque sabemos que faltan muchos docentes en todos los lugares y nosotros no creemos que estamos más, no creemos, sabemos que estamos más que capacitados en brindar nuestros conocimientos y que podemos aportar mucho en lo que es a nuestro pueblo en general, así que no sé si alguien más tiene otra pregunta, Pablo creo que me habías dicho que querías preguntarme algo pero como Alfredo quiere preguntar también listo, estamos acá te escuchamos Alfredo ahí está ahí me desmultí bueno quería proponer algo yo voy a comunicar por el tema de Provincia de Buenos Aires voy a comunicarme con la dirección de la carrera en el DIUFA que es donde estudié yo lo mismo que quería proponer que los que están en Bucetich porque con la creación del Instituto Superior de la Provincia de Buenos Aires yo creo que ellos deben tener algún contacto más cercano con el Ministerio de Educación de la Provincia yo creo que si quienes están dentro de Bucetich podrían tal vez tener más posibilidades que de alguna forma están dentro del mismo ámbito el Instituto que ahora tiene la carrera de Seguridad Ciudadana no están dentro del mismo ámbito porque Bucetich pertenece a Seguridad y acá estamos hablando del Ministerio de Educación son dos ministerios completamente diferentes si quizás pueden llegar a tener llegada digamos a lo que es la comisión permanente de títulos claro yo creo que por ahí ellos de alguna forma están más más cerca que tanto como el perfecto Alfredo sí eso estaría bueno también si de alguna manera lo hacen la cuestión que nosotros proponemos es organizarnos e ir de manera conjunta y con todos los egresados de todas las casas nosotros no hacemos ningún tipo de distinción quiero que sepan eso para el reconocimiento de la carrera si lo hacen de manera extra oficial bienvenido sea por ahí quizás también tengan un tipo de respuesta pero cuando ponen la firma en un expediente como que se ven con la obligación de hacer las cosas entonces yo me remito a lo que a mi experiencia entonces con un trámite que quizás sea tan simple como hacer que firmen un papel y que te respondan a los 15 días con una sola persona o sea con un solo interesado imagínate lo que sería por ejemplo nosotros más de 50 inscritos tuvimos en esta charla más la gente que ustedes conocen más los egresados avanzados de los distintos institutos de distintas casas universitarias calculo que seremos mucho más entonces al ser una masa más más que importante seguro van a tener en cuenta nuestra petición así que buenísimo igualmente igualmente no se olviden que el trámite está en curso porque desde la universidad nacional de lanús se está gestionando nosotros empezamos esta semana les llevamos todos los requisitos que se necesitan y la directora de nuestra carrera se comprometió digamos a pedir académica todos los requisitos necesarios y porque es mandar el mail o sea hoy provincia de buenos aires se maneja todo virtual o sea casi no existen oficinas presenciales entonces es mandar un mail con todos los requisitos que piden por ese lado el trámite ya está encaminado nosotros lo que queremos aparte de ese trámite impulsar nosotros desde ACEPBA como licenciados o técnicos en seguridad hacer alguna nota carta presentación para que nuestro título se acepte pero hacerlo de manera conjunta para que tenga mayor peso exactamente así que bueno pero de donde se puede hacer fuerza también y un poco de presión van a ver que estamos interesados en ocupar ese puesto esa esa parte no explotada quizás de nuestra de nuestra carrera y que bueno seguro que vamos a hacer va a ser para bien va a ser para bien incursionar en esos lugares Pablo vos querías preguntarme algo no 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 pregunta no si cuente conmigo para para bueno para para pasar el dato y para para sumarnos con la con la firma y para hacer todo lo posible para que esto se haga para todos está muy buena la propuesta y te agradezco a vos Belislam para la iniciativa por haber brindado este este aporte que nos sirve a todos la idea es eso que sea y seguida la política a todos nosotros y Bernardo querías decir algo si perdón soy egresado de la UTN soy licenciado en tecnología aplicada a la seguridad quería consultar si yo tengo competencias como para entrar dentro empecé un poquito más tarde porque por cuestiones laborales y por la edad por lo que escuché yo tengo 57 años que no estaría aplicando para esto en el caso en el caso específico de la edad eso tienen que cada uno el general es de 50 hasta 55 con excepción en el caso de ustedes tanto de Estela como tuyo será cuestión de inscribirse y de hacer los 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 bueno ver qué posibilidad les dan pero estás reconocido en Ciudad de Buenos Aires con un trámite que hizo el IUFA así que más que eso ahora no te podías recibir pero si tenés que poder inscribirse necesitar los actos públicos todo lo que tendrías que ver con el tema de la edad yo creo que ahora con todas las modificaciones provisionales que se están haciendo los 70 no paguen perfecto muchas gracias muy claro bueno y tenemos la posibilidad quien dice en provincia de Buenos Aires no pongan un límite de rango etario digamos para para la inscripción y puedan habilitar y puedan ejercer en provincia si en CABA no pueden hacerlo en provincia tiene el límite para el primario para el secundario no tiene el límite de edad por eso no quería dar esa información porque no estaba segura pero me parecía que en provincia no tenés o sea no importa la edad podés ejercer igual lo que no podés hacer es titularizar o sea vas a tomar las horas cátedra pero nunca vas a hacer titular si tenés más de 50 claro convengamos que lo que nosotros estamos apuntando mucho es a suplencia itineratos y cuestiones que tengamos que trabajar de manera por ahí tenemos suerte por ahí tenemos suerte y la persona que estamos reemplazando se jubiló y listo tenemos trabajo para rato normalmente son para suplencia itineratos o algún tipo de de reemplazo de alguien que no está pudiendo dar clases en esos momentos pero y todo eso va sumando puntaje porque para titularizar vos necesitas puntaje X cantidad de puntaje entonces pero es como yo decía en el caso de mayores de 50 en provincia de Buenos Aires sé que no se puede titularizar pero sí se puede seguir ejerciendo docencia como suplente o como interino claro bueno por eso las recomendaciones como pongo acá es hacer la certificación docente o el tramo pedagógico porque eso te va a ayudar a saltar de un puntaje muy bajo a tener mayores posibilidades de acceso a la docencia y eso cuando uno hace ese tramo directamente pasa al mismo nivel que si fuera un profesor y en el caso de acá de ciudad yo ya soy un docente como cualquier tengo pares que son docentes de matemáticas de geografía bueno yo soy uno más de ellos y en provincia de Buenos Aires sí es un requisito indispensable para entrar a la docencia por eso decimos este tiempo que tenemos nosotros para presentar los papeles para habilitar el título pueden ir aprovechando ya creo que en estos tiempos se están abriendo las inscripciones para hacer el tramo pedagógico porque cuál es la característica ustedes se pueden inscribir en el primer cuatrimestre o en el segundo cuatrimestre y las materias del primero se darán en el segundo y así indistintamente pueden ir cursando y metiendo algún tipo de asignatura y así estar más cerca de la certificación o el tramo pedagógico así que eso lo tienen que tener en cuenta ya en estos tiempos se está se está accediendo a la inscripción de de estos de esta formación bueno ¿alguien alguna consulta más? me mutié acá estoy ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿alguna duda? ¿algo que preguntar? tengan en cuenta que para mayores detalles vamos a impulsar una capacitación respecto a las inscripciones en los dos este las dos jurisdicciones tanto ciudad como provincia y este ahí seremos más detallistas va a ser una charla o quizás hasta dos clases porque creo que es extenso ¿no? es bastante engorroso entrar tenemos que hacer todo una digamos este un powerpoint donde tengamos cómo es el acceso a tal o cual cosa entonces va a ser necesario eso así que sí o lo podemos hacer interactivo vos entrás en Cava yo entro provincia y vamos mostrando totalmente puede ser de esa manera la capacitación así que nada yo creo que esto es lo que más o menos queríamos brindarles que tienen todos los medios de comunicación a la asociación para cualquier otro tipo de consulta y cuando agradecerles su tiempo agradecerles el interés que tuvieron en esta charla haber estado presentes acá y bueno y ojalá que a todos se nos abra esta puerta porque si estamos acá es porque nos pica el bichito de la docencia en nivel medio ¿no? así que bueno nada ojalá que se pueda abrir esta puerta para todos y podamos ejercer la docencia tanto en Cava como en provincia de Buenos Aires así que bueno listo entonces me parece que ya estaríamos finalizando la verdad otra vez lo que dijo la licenciada la OAS muchísimas gracias por su tiempo sabemos que un viernes a la tarde ya estamos con el último de Invión y nada estamos a su disposición saben los accesos a la asociación pueden directamente enviarnos los mensajes y si esto está grabado va a ser subido a la página si todos los videos de todas las charlas y capacitaciones todas las charlas no sé si las capacitaciones pero las charlas seguro están subidas al canal de YouTube de ASEPBA si ustedes quieren pueden suscribirse al canal de ASEPBA y cada charla nueva se sube ahí la pueden ver en el momento que tengan tiempo que tengan libre porque a veces uno está con complicaciones y no tiene justo el horario para presenciar la charla pero eso queda grabado y después lo pueden ver en cualquier momento si así que entren al canal de ASEPBA en YouTube y ahí pueden ver todas las charlas desde la primera hasta la última totalmente bueno nos despedimos bueno eso ha sido todo muchas gracias buen fin de semana gracias por estar nos vemos hasta luego chau chau y Gracias por ver el video.